Miguel Ángel Silvestre elogió Maluma, es precioso. Miguel Ángel Silvestre es uno de los actores más seductores del mundo y cada vez que hace una declaración recibe gran atención por parte del público. En las últimas horas, el español sorprendió al opinar sobre la belleza del cantante colombiano Maluma. Es precioso, aseguró sin timidez. El protagonista de Esquí Rojo, que fue vinculado emocionalmente con la argentina Lali Expositorio, aunque se trató solo de rumor, arranca suspiros, tanto de mujeres como de hombres. Y aunque el año pasado oficializó su noviazgo con Andrea Sesma, no teme en opinar sobre la belleza de otro hombre. En una reciente entrevista con el programa español Desnúdate con Eva, Miguel llenó de elogios a Maluma, catalogándolo entre otras cosas de precioso, al tener que elegir entre el cantante colombiano y se tan gana. Silvestre afirmó que el artista de Medellín le parece sexy. Tiene mucho flow. Siempre está relajado lo he visto en videos. No sé, lo admiro mucho. Una vez lo conocí y le dije hola. Me di cuenta que es precioso. Luego de interpretar en 2018 el personaje gay delito en Sense8 donde hizo de pareja con Poncho Herrera y ganó popularidad a nivel global. Se cuestionó su orientación sexual. Durante una entrevista con la revista Atitude Miguel dijo, nunca me he encontrado cara a cara con alguien que me preguntara al respecto. Pero no me importaría, pueden preguntarme si quieren. No oculto nada de quién soy. Y luego concluyó, les diría que trato de hacer honor al personaje y que me siento orgulloso de él. Y que haré lo que sea necesario para interpretarlo como se merece. Así que en parte resulta halagador que alguien piense que soy gay. Porque yo doy vida a ese papel con todo mi cariño y trato de no ser nada turbio cuando me meto en su piel.